Vamos a mostrar estas imágenes y esta información que verdaderamente sorprendente, China hace historia al alunizar exitosamente una sonda en la cara oculta de la luna, un logro que nadie, ningún otro país había conseguido hasta la fecha y que sitúa a China entre las principales potencias espaciales. La Administración Nacional del Espacio en China da a conocer que este alunizaje ocurre en una llanura rodeada de montañas que se elevan hasta 10 kilómetros. Esta sonda espacial realizó la fase final de descenso de manera completamente autónoma. Hasta entonces había operado bajo las directrices en Beijing a través de las órdenes recibidas vía satélite. A su llegada, ya de nuevo bajo el control de China, la sonda desplegó los paneles solares y las antenas, tomó las primeras fotografías detalladas que existen de la cara oculta de la luna, las envió a la Tierra rebotándolas precisamente a través de los instrumentos espaciales. El objetivo final de este programa es una misión tripulada a la luna, no se ha fijado fecha, algunos expertos la ubican para el año 2036. Pero dígame si no es esto verdaderamente impresionante.